Adelante por los sueños que aún nos quedan, adelante por aquellos que están por venir. Adelante porque no importa la meta, el destino es la promesa de seguir. Adelante por los sueños que aún nos quedan, adelante por aquellos que están por venir. Adelante porque no importa la meta, el destino es la promesa de seguir. Adelante por los sueños que aún nos quedan, adelante por aquellos que están por venir. Adelante porque no importa la meta, el destino es la promesa de seguir. Adelante por los sueños que aún nos quedan, adelante por aquellos que están por venir. Adelante.